Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Tenía mucha información, hay muchas notas, hay muchos comentarios, hay muchas alusiones a lo que está sucediendo y a lo que está pasando, y de repente, nuevo escándalo. Ya sabe usted que cada vez que aparece un escándalo, borra todos los anteriores. Pero todos, todos, todos. Pero este, pues, es un escándalo, dicen que menor o mayor. Pero, ¿qué sucede con este video que ya todo mundo tiene? Porque por todos lados lo he recibido y parecía como que, pues, es un video que todo mundo lo ha querido compartir, pero de coraje, de rabia, de enojo, de indignación, de irritación, de que no podemos dar crédito de que estas cosas sigan sucediendo y sigan pasando. Y esto es Romero de Chams. Ya usted ya vio este video, este video espantoso, en donde un gordo, así como lo va mencionando la persona que lo ve, dice, este gordo tiene toda la plata del mundo. Pues este gordo está ahí exactamente en, pues, a punto de subirse a su Terraris. Se está despidiendo ahí. En, 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 pues, eso, de veras, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy. Bueno, haga de cuenta que fue a jugar allá a Mónaco, porque está saliendo, obviamente, en el momento que se está despidiendo de todas las personas. Para eso, la gente alrededor de un coche maravilloso, que está estacionado en la mera puerta, ¿eh? No, no, no crea que está estacionado a un lado, o lo tuvieron que estacionar lejos. No, exactamente nada. En la mera puerta, y, obviamente, esto llama enormemente la atención. Esto es allá en Mónaco, y va saliendo este gordo asqueroso, como dicen, este gordo que tiene toda la plata del mundo, y es Romero de Champs, el hijo de Romero de Champs, el hijo de un sindicalista que gana 27 mil pesos mensuales. 27 mil pesos mensuales. ¿Cómo es posible que con 27 mil pesos mensuales tenga un hijo archimillonario? Este coche, el que aparece ahí, es un Ferrari que vale o cuesta 112 millones 400 mil pesos. Hasta la cifra la están enviando en el video. 112 millones 400 mil pesos es una locura de dinero. Una locura de dinero. Pero cuando ellos se suben al coche, toda la gente los está viendo. Hay personas con sus cámaras, con sus teléfonos. No dan crédito de que un Ferrari color oro sea maravilloso. Pero este es un Ferrari color oro que cuando ellos se suben, de repente es descapotable. Se abre y todos hacen... No, se ve impresionante. Impresionante. No encuentro otro término. Ellos empiezan a sonreír. Él y, pues, no sé quién es el que va junto a él. Pues, me quiero imaginar que es su ayudante, su escolta. O alguien muy querido por él. ¿Verdad? Porque, bueno, pues, para estar dándoles esa vida. ¿Qué es lo que sucede cuando se suben al coche? Hacen así y el que va junto saca su cámara y los va videograbando a todos los que están videograbándolos a ellos. Mi niño, ¿qué onda con las ratas doradas? ¿Lo viste? No, es que todo mundo está enterado. Bueno, yo estoy sorprendido de que se haya convertido... Bueno, es viral este video. Es viral. De veras, de veras, de veras impresionante. Y olvídese de cuando su hijita llevaba al perro en el avión. Olvídese de la boda maravillosa que nunca vimos. Pero sí vimos llegar a Enrique Ochoa. Lo vimos llegar con Carlos Peralta. Todos así muy elegantes. De smoking. Las señoras de largo. Laura Toledo. Laura, este, Lalo Maldonado. Pero, pero, yo le tenía todas las notas. Pero con todo esto no puedo dejarlo pasar. Para esta pareja huachicolera es nada... Cinco millones de pesos. No, no son cinco millones de pesos. Son 112 millones de pesos. A lo mejor son cinco millones de dólares. Eso, no sé cuánto. Pero, este, no sé cuánto cuesta ese coche. En mi vida he visto un coche así. En mi vida he visto un coche así. Y me apantalló. Me impactó. Me impresionó. Pero, ¿sabes qué es lo que me das? Me impresionó. La gente cuando hace... ¡Oh, ah! Cuando se va descubriendo el automóvil. Entra con su sistema, este, electrónico, automático. Y se hace convertible. ¡Pas, su madre! No, no, impresionante. De veras, de veras, de veras, de veras. Este, bienvenidos. Es tu primer día de Periscope. Bienvenido, bienvenido por estar con nosotros. ¿Qué va a pasar o qué va a suceder? Yo creo que nada. Porque, pues, tú puedes ir a jugar a Mónaco. Por ejemplo, recuerden que Moreira decían que su dinero estaba en Mónaco y él dijo que no conocía a Mónaco. Entonces, este, pues, todo mundo se rió. Yo no conocía al Ojos, al güey este de Tláhuac, ¿verdad? Pues, claro, si dices que lo conocías, pues, ¿por qué no lo denunciaste? Entonces, es lavarse las manos absolutamente todos. Lo que no alcanzo a entender, si yo tengo un papá con 27 mil pesos mensuales, ay, gracias por lo de los lentes, con 27 mil pesos mensuales, pues, no puedo hacer ostentación de ese automóvil. En Miami decían que este joven muchacho era el hijo del dueño de petróleos mexicanos. Imagínense, los autos o el lujo o la vida que se daba en Miami. Pero ahora no está en Miami, está en Mónaco. Y, bueno, pues, no está saliendo de ningún museo, ni mucho menos. Está saliendo después de haberse jugado a la lana, porque, pues, ahí me quiero imaginar que no fue a jugar Black Jack como usted y como yo podíamos hacerlo. Yo creo que fue a jugar, pero como los grandes. Acaba de compartir el video, dice Lalo Maldonado. Escríbele para agradecerlo. Es que no, 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 no tiene madre. No tiene madre, no tiene madre el video. Es que todo el mundo está escandalizado porque todo el mundo tiene el video. Esos lentes son míos, solo que el máster no los aploca, dice Lalo Maldonado. Ay, gracias, Lalo, por haberme los prestado. Ya te los voy a devolver, ya te los voy a devolver. Pero, este, bueno, no salgo de mi asombro. Esa es la palabra. No puede ser que sean tan insensibles, que sean tan groseros, que sean tan nefastos. Si este cuate sabía lo que iba a suceder al presentarse con ese vehículo, con ese automóvil, tenerlo en la puerta, en la puerta. Van bajando los dos, las escaleritas, ahí en Monaco, y se subió al coche. O sea, no, 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 nadie lo tenía estacionado, nadie lo fue a dejar a la esquina, no había unas personas ayudándolos. No, no, nada más iban ellos dos. Nada más iban ahí. Para qué querías, este, no, 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 no puede ser, de verdad. No puede ser que sean, pues, no sé, tan grotescos, tan grotescos. Este, usted puede ir a jugar a Las Vegas. Puede ir, pues, no sé, a los casinos que usted quiera. Entonces, ¿qué va al casino de Monaco? Bueno, pues, ahí están las figuras esculturales del papá de uno de los artistas más famosos del mundo. ¿Se acuerda de Jean Paul Belmondo? Bueno, su papá es el escultor de todo eso. En esa época era Jean Paul Belmondo y Alain Delon, los artistas más famosos de Francia. Pero, bueno, pues, están las esculturas del papá. Se juega, pues, las grandes cantidades de dinero. Bueno, el Jet Set, es la costa azul, carajo, es la costa azul. Y este huachiculero tiene toda la lana del mundo para llevar un coche de edición especial. Ese Ferrari no lo ve en ninguna tienda. No es de tiendita, no es de Sambors, ¿eh? Este es un coche que, bueno, pues, por lo que se está viendo, pues, todo el mundo ya está enterado y todo el mundo tiene información, este, de que, pues, es un Ferrari maravilloso, maravilloso, maravilloso. Este, no es el Ferrari, no es el coche, es la ostentación. La costa azul, Rigo Tobá y su costa azul, no, esta es la costa azul de los verdaderamente, inmensamente ricos, los que llegan en sus famosos yates. Entonces, recuerden que la vida, dicen que en esa área del mundo, en esa parte del mundo, es de que todos tienen yates, todos se citan a cenar en las noches. Bueno, ya no te enojes, dile que se dé una vuelta en el Ferrari con The Champs. No es que te enojes, es que, a ver, ¿qué es para jodernos a nosotros? Pues, que Luis Videgaray está pensando nada más en pregarnos a nosotros. Tú vas a tener que, tú vas a recibir o vas a tener que hacer una factura electrónica a partir del 1 de diciembre obligatoria. Esta factura obligatoria es para enjuerarte, para quitarte todo lo que se pueda para que los Romero de Champs y sus hijos vivan como príncipes, mientras tú te estás jorobando y jodiendo. Pero, ¿qué pasa con el SAT? Yo no sé dónde está Osvaldo Santina, de estar dormido, o no se debe haber percatado, porque este es un señor senador, que su hijo se da una... Oiga, es que no, no he visto ni... Si lo hubiera hecho Slim, bueno, pues es un dinero, si lo hubiera... No sé, alguno de estos mega ricos, pero esos no son tan ostentosos, son discretos, a lo mejor se dan la mejor vida, pero no andan ahí, llamando la atención. Además, el coche es color oro, carajo. Dicen que solamente... Es como ponerse dientes de oro, dicen que antes en el pasado, pues las personas que no tenían dinero se ponían los dientes de oro, no sé para qué, alguna paramaya o para presumir, o porque tenían que esconder el oro en algún lado. Pero Luis Villegaray y Osvaldo Santín del SAT fastidían a los mexicanos. Están diciendo y están pregonando de que somos 61 millones que nos tienen así, atrapados. Y estos 61 millones tenemos que emitir las facturas, todos, 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 no nada más las empresas, no nada más los corporativos, todos los mexicanos tenemos que emitir estas facturas. Pero estas facturas, ¿para qué? Es una factura especial para que se lleve toda nuestra información. No, ni madre, yo ya no voy a pagar, no, ya estoy hasta la madre del SAT, estoy hasta la madre de Luis Villegaray, estoy hasta la madre de todo esto. Cuando fueron a mi casa, aterrorizaron a mi familia para darme un estate quieto. Y esto ya se lo he platicado muchas veces, pero otra vez me da coraje. ¿Cómo es posible que lleguen unas personas, se están retratando adentro de tu casa, porque dijeron, tenemos que entrar y tenemos que entrar, porque ese es tu domicilio fiscal. Mi esposa toda aterrorizada dijo, no, este no es su domicilio fiscal, esta es su casa. Pues tenemos que entrar, y entraron, y retrataron, y vieron, hicieron. No, 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 de veras, era así como para que sepas a lo que le estás jugando, güey. Esa es una. Y después, todas tus tarjetas de crédito, queremos toda la información de todas tus tarjetas de crédito, porque era muy fácil que ellos la acción decidieran. es que queremos ver si realmente con lo que ganas puedes tener esas tarjetas de crédito y puedes gastar en esas tarjetas de crédito. Ya no utilice usted tarjetas de crédito, los políticos no usan tarjetas de crédito, los políticos se hacen güeyes. De veras, en verdad, cuando se habla de que López Obrador no tiene tarjeta de crédito, los otros sí tienen tarjeta de crédito, pero no la usan, que es diferente, que es distinto. Pero lo de Romero de Champs es una grosería. Cada vez que hablen del sistema anticorrupción y que digan que no pueden poner a un fiscal, no pueden encontrar al fiscal anticorrupción, no pueden encontrar al fiscal general de la República, porque si no, los van a meter a la cárcel a todos, a todos, a todos, no se queda nadie fuera. Si este gordo que es el hijo de Romero de Champs hace esas cosas tan ostentosas, sabiendo, mire, está lleno de gente alrededor del coche, lleno de gente. Llama la atención el coche, pero es que es un coche impresionante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué fue? Para, no sé, para demostrar que los ricos son los de petróleos mexicanos. Es que cada vez que yo escucho que alguien trabajó en petróleos mexicanos es millonario. Usted ve a cualquier güey, a cualquier güey de cualquier época. Y le, ay, yo trabajé en petróleos mexicanos. Su puta, usted es la residencia y usted no, usted se robó a manos llenas. Hemos estado hablando con usted en muchas ocasiones de que la rata número uno, la rata número uno era Paco Rojas con siete años de director general de petróleos mexicanos. Un año con Miguel de la Madrid, seis años con Salinas de Gortari, Y, pero no, le gana Reyes Heroles, porque Reyes Heroles, papá, estuvo seis años y su hijo estuvo tres años, nueve años. Saquearon petróleos mexicanos. Si este, que es el del sindicato, bueno, me imagino que la Quina, pues, hacía exactamente lo mismo, pero a lo mejor no era tan ostentoso. ¿Qué es lo que pasó? Leo un poco más los mensajes. Pero es que, ¿qué leo? Mira, de veras, este, no sé ni qué decir. No sé ni qué decir. Me da, me da tanto coraje, tanta rabia. Qué rabia, este, desgañitarme para que estos desgraciados nos sigan saqueando. Yo me acuerdo que decía, este, López Portillo, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Sí, sí, y ya. Eso lo digo a los banqueros y, pues, no sucedió absolutamente nada. Se los hubiera dicho a los políticos, ¿no? Adela, hay que decirle al SAT que descongele las cuentas bancarias al loco Valdés, ahora que está enfermo. No, no van a desconsejilar nada. Estos son unos desgraciados, de veras. El SAT es para jodernos. Eso no lo acepto. ¿Qué tenían que meterse a mi casa? Eso me da mucha rabia todavía. ¿Qué piensas de Trump? Dijo en las narices de Peña y Videgaray que iban a apagar el muro. El absoluto. Los únicos que no lo escucharon fueron ellos. Los únicos que no lo escucharon fueron ellos. Pero todo el mundo lo escuchó. Pero, este, pero no es eso. Es que, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? Este, van a meter a la cárcel a quién. Yo veo a los gobernadores que entran y salen. Robanse toda la lana del mundo. Andan como, pues, como Johnny Walker. ¿Verdad? Con esa frescura. Pero, no, 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 no se enteran de nada, solo quieren robar. El SAT es la gestapo mexicana. Es que es una gestapo mexicana espantosa. De veras. Luis Videgaray cuando generó toda esta información, creó todo esto, era para asmarlar a todos. Pero, yo creo que a los políticos. ¿Qué pasó con el de Nayarit? Pues, nada. Ahí está. Roberto Sandoval, ahí está. Pero, el loco lo agarraron los gringos, Edgar Bechia. Es lo mismo que si agarran ahorita a Moreira. Moreira no puede salir del país porque si lo agarran los gringos, no lo sueltan, ¿eh? Acuérdense que los gringos agarraron a Yarrinton en Italia. No fue a Estados Unidos. Entonces, Moreira ahora sí de loco sale con rumbo a Barcelona. ¿Se acuerdan que fue a Barcelona? Pero, ni loco. Carlos Águila, este, también ya está con nosotros. Pero, bueno, pues ya. A ver qué pasa. El video está en todos lados. Todo el mundo tiene el video. Es un video que no mide más de... Bueno, pónganle 40 segundos, una cosa así. Pero, es impactante. Impactante, impactante. Junto con la voz del que le está tomando el video. El que está tomando el video, pues no sé si es sudamericano. Suena como argentino. Pero, cuando habla del gordo ese que tiene todo el dinero del mundo. Que tiene mucha plata. Pues, eh... Pues, va de alguna forma informando de que... Pues, está subiéndose el Romero de Chams. Pero, ¿por qué me tenían que mandar que cuesta 112 millones de pesos? Acuérdate que ni Hank de Tijuana ni Beltrones pueden ir a Estados Unidos. En el caso de Beltrones yo también pensaba lo mismo que tú. Pero, fíjate que no. Porque Beltrones fue a Estados Unidos recientemente. Para demostrar que sí podía llegar hasta Estados Unidos. Hola, hola Lucy. Este... Entonces, nada, nada de eso. Nada de eso. Quizá los demás... Hank no, porque no tiene este... No tiene visa. Le quitaron la visa. Y no puede ir a los Estados Unidos, Jorge Hank. Pero, bueno, pues habrá muchos otros que tampoco puedan ir a los Estados Unidos. Pero, 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 pero... ¿Qué va a hacer Peña? ¿Qué va a hacer Emilio Gamboa con su compadre? Pues, es su compadre. Pero Emilio Gamboa, pues, por eso tiene ya yacimientos petroleros. Acaba de salir que... Los únicos beneficiados en esto se llaman Carlos Salinas de Gortari a través de su concuño, José Antonio González Anaya. Y de Emilio Gamboa, que también ya tienen yacimientos petroleros. Entonces, ¿tú crees que van a hacer algo? No, no, no. Nada más que no pierdan los pinos, porque si pierdan los pinos va a ser un desmadre eso. Ay, no, de verdad, me ha dado tanto coraje, ¿eh? Saludos, niños, desde Pachuca al Pendiente para la conferencia. Excelente día, Alejandro Rochés, Herrerías. Ay, mi cuate, Alejandro, te mando un abrazo, Alejandro. Este, pero, es que... A ver, yo he visto algo... He visto muchas cosas, pero no una cosa similar a esta, ¿eh? Nunca, nunca había visto una cosa similar. Imagínese a Romero de Chams. Después de todo el espectáculo que había dado en Miami, en donde su papá era el dueño de Petróleos Mexicanos. Pero ahora lo de aquí, bueno. Yo voy a tomar parte de los recursos naturales del país que me pertenecen como mexicano. Yo me hago decir, Pemex es de los mexicanos, no ni madre. Pemex es de las ratas, de los rateros. Porque, pues los rateros son los que tienen todo. Ah, es que el gasolinazo... Es que no, mira, todos tenemos que cooperar, todos tenemos que colaborar, porque la gente pobre no tiene para comer. Y entonces con esto vamos a hacer que todos, este... Bueno, que entre todos vayamos pagando la gasolina a su verdadero precio y no esté subsidiada. ¿Por qué es terrible tener gasolina subsidiada cuando en otros países no está subsidiada? Cada vez que yo escucho todo ese... Bueno, ese... Esa sarta de estupideces... Pues no me molesto. Nomás digo, bueno, está bien, está bien. Pero ahora, puta, tengo que pagar la gasolina para que este cabrón ande por todos lados. No, 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 no. No, no, de veras, no, 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 no. A ver, este... Saquearon petróleo, se acabaron con petróleo. Yo hacía programas de petróleos mexicanos. Si usted se mete a ver toda la información, hacíamos un programa cada 15 días sobre Pemex. En este programa de Pemex, obviamente, pues iban los que sabían de Pemex y los que estaban en los partidos políticos. Pero siempre se decía exactamente lo mismo. ¿Cómo? Pemex no se vende. Pemex es de los mexicanos. No es cierto, nos estaban engañados, como ahorita lo del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social es de los mexicanos. A lo mejor ya lo van a privatizar también. Así nos han venido haciendo todo. Elevar la gasolina según el precio extranjero, pero no igualar el salario con el del extranjero. A ver, pero es que si nosotros estamos produciendo petróleo, ¿por qué tenemos que llevar a cabo tantas dificultades? Porque se le ocurrió a Luis Videgaray decir, ¡Ah, no, 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 no! Tenemos que modernizar petróleos mexicanos. Petróleos mexicanos no deben de llevar a cuestas todo lo que tienen que pagar de impuestos para favorecer a tantos mexicanos que roban su dinero. ¡Ay, no te mordiste la lengua, carajo! Bueno, pero la otra, que esta es la más complicada. Este, ¿por qué aumentaron? ¿O por qué los gasolinazos? ¿O por qué esto? ¡Ah, para que ahora sí tengamos, este, pues, otras empresas que estén compartiendo con nosotros los riesgos y las utilidades! Pero esto va a mejorar a la familia mexicana dentro de 20 años, dentro de 30 años. Cuando usted esté muerto, pues, a lo mejor sus nietos van a decir que estuvo padre. Pero si no, ya se los llevó la fregada. Entonces, todo lo que tiene que ver con petróleos mexicanos lo hemos vivido y lo hemos padecido. Videgaray es un... Compró su título de licenciado en el mercado negro, seguramente. Mira, ahora que lo criticaron por lo de la economía, la puta, pegó el grito en el cielo. El amigo del yerno de Trump, pues, no es amigo. Hizo el contacto para que viniera Trump, pero se ha vendido eso de que eran amigos. ¿Amigos de qué? Si no eran amigos. Dices, no, mi amigo. Ah, pues, ahora que sea su amigo con lo de los rusos, a ver si continúa siendo su amigo. Pero eso a nosotros, ¿qué nos importa? Eso a nosotros no nos interesa. Nos interesa nuestra economía, nos interesan las posibilidades que tenemos de crecer o de poder tener un país diferente, pero no con una sarta de rateros que lo único que están haciendo es viendo el botín y diciendo, es el año de Hidalgo. Rápido, rápido. Sácate ahorita una factura electrónica que sea terrible para que todos tengan que pagar para sangrarlos a todos estos desgraciados y nos podamos llevar una a la nota a cada uno de nosotros. Eso es lo que hicieron. Cuando hicieron la fiscal, fueron a ver a los chuchos y les dijeron, tanto para ustedes, para que voten esto. Y el cínico Jesús Zambrano, el conchudo de Jesús Ortega, decían, es para que los ricos paguen impuestos. No, no, no. Era para que ustedes se robaran toda esa lana. Es por eso que se lo hacían. Bueno, ya, adiós. Este, qué tan caro, qué carro tan naco el del hijo del ratero de Cham. Sí, está impresionante. De naco, si tú quieres. Oye, 112 millones de pesos. ¿Cómo llega? A ver, a ver, SAT. A ver, SAT. Llegaste a joderme con las tarjetas de crédito. ¿Y este güey con qué pagó eso? Los 112 millones. Los pagó en cash, los pagó en efectivo, los pagó con cheque, los pagó con tarjeta de crédito, los pagó con alguna cuenta fantasma. Porque ahora todo es fantasma. Hay una residencia que compró, no sé, en 30, 40 millones de pesos, este, de Duarte, y la dejó a, así a medio construir. Haga de cuenta como las carreteras, ¿no? Ahí la dejó más o menos y ya. ¿Por qué? Pues porque ya, a lo mejor se le olvidó que era suya. ¿Y qué pasó? Pues este, pues, era una empresa fantasma, no se les puede seguir. Fíjese, hace dos años, o hace un año, que dejó el gobierno. Esto ahorita se dieron cuenta. Los chuchos, eh, le quitaron el partido a AMLO porque era el dueño. Era el dueño. Sí, pero los chuchos se robaron todo y lo desquiciaron y lo desfasaron y lo fregaron. Bueno, vamos a, le quiero platicar varias cosas. A ver, vamos con lo de, lo de Tláhuac. Lo de Tláhuac me tiene desesperado porque, fíjese usted que, Tláhuac es un lugar en donde no nos imaginábamos que fuera a salir el Ojos, el Ojos, que pues nadie sabía quién era el Ojos. Pero le preguntaron a Rigoberto Salvagado y dijo, yo no sabía ni quién era el Ojos. ¡Ay, cabrón! Si desde 2004 que fuiste jefe de la policía en esa delegación no estás informado ni enterado pues te estás haciendo güey. Una, dos. No podía aceptar, no podía aceptar que lo conocía o que sabía de él. Porque entonces, ¿por qué no lo denunció? A ver, ¿por qué no lo denunció? Es lavarse las manos. Todo el mundo se lava las manos y todo el mundo se hace güey. Fíjese. Él dice que, bueno, pues la culpa es de Mancera. ¡Ah! La culpa es de Mancera. Sí, Mancera andaba con el Ojos. No, 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 no. Imagínate. Pero, a ver, ¿por qué la culpa es de Mancera? Porque no tenía yo policías ni patrullas. ¿Por qué no las pediste güey? Porque, porque hasta ahorita te diste cuenta de que no tenías policías ni patrullas. Yo no sabía que el Ojo, yo no sabía del Ojos porque no tengo facultades para perseguir los delitos federales. Ah, eso, no es lavarse las manos. Digo, no le encuentro otra salida. Que Mancera, que fue de trabajo de inteligencia y dijo un marino que fue casualidad encontrar al Ojos. No lo sé, no lo sé. Además, no tenían por qué matarlos. ¿Por qué los mataron? Porque llegó la marina y los mató a todos. Y es que llegan y ejecutan a todos, matan a todos. Y ahora Peña dice que ya no deben de hacer, ya no deben de, ya deben de ser buenos. Ahorita le platico lo que dijo Peña porque de veras es algo así increíble. El ejército no le sirve al pueblo. No, nomás llegan y dicen ahora le mata a los cabrón para que no vayan a decir de dónde estaban sacando el dinero que estaban haciendo. No tengo facultades ni investigación para hacer ese tipo de persecución. pero si fuiste jefe de la policía. Fuiste el jefe de la policía en esa delegación. El ejército sirve a las ratas del gobierno. Se lavó las manos, pero a ver, todos tienen un hermano, el hermano incómodo. No sé quién sea el hermano incómodo. El hermano incómodo de Rigoberto Salgado, perdón, Salgado, es el líder de los mototaxistas. Ah, qué padre. Ya detuvieron ayer 70 mototaxis porque ninguna estaba en regla. Ah. No, pues, tener un hermano que sea el delegado, pues yo hago lo que se me echa la gana y me robo todo lo que yo quiera. ¿Te patrocina Coca-Cola, Nino? No, no me patrocina Coca-Cola. Si llega a patrocinarme Coca-Cola, lo haría con gusto con quien pueda. Hay gato encerrado, esto va a ser usado políticamente contra el peje. No, contra el peje, no. El peje a poco no se dio cuenta de que este güey estaba metido en el narco. No, hay, va a ser utilizado en contra del peje, pues que renuncie este güey. Pero, a ver lo de Coca, este anuncio puede ser pagado por Coca o por Pepsi. Porque yo puedo decir no tomes Coca-Cola, porque es un anuncio pagado por Pepsi. O puedo decir toma Coca-Cola porque Coca-Cola me está dando mi lana. Pero Coca-Cola el único problema es regalar cachuchas, pues de cachucha le está saliendo todo, ¿no? Ja, 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 pues sí, así se dice, ¿no? Todavía te falta extender tu sindicato de las nuevas empresas. ¿Y qué piensas de Yunes y su hijo que son dueños de Veracruz? Impresionante, ¿no? Lo del hijo impresionante con la chava con la que aparece. Otro video que está generando así como chisporroteo de todo mundo. ¿Por qué? Pues porque es el próximo gobernador. Imagínate cuando le diga en estos momentos mi hijo recibe el trono del estado de Veracruz. Cabrón, si no es monarquía. Se está matando a la chava, ¿sí? Sí, 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 la está matando, de veras. Bueno, se lavó las manos, pero su líder mototaxista, a ver, ¿se acuerda de Armando Quintero? Armando Quintero era el que manejaba todos los taxis. Bueno, es cierto, no, era el, pues el director del transporte, o secretario, secretario del transporte de la Ciudad de México. Y su hermano era el líder de los taxis piratas. ¡Ay, que a toda madre! ¡Yiii! Y pues Marcelo Ebran feliz, porque pues dice que no se dio cuenta, bueno, pues a lo mejor no se dio cuenta, pero Armando Quintero, su hermana era el que hacía los negocios. Yo no sé si estos negocios tenían que ver con Enrique Ochoa, porque Enrique Ochoa trae 150 juegos de placas de la Ciudad de México que pues costan un chorro de lana. 100 mil o 200 mil por juego de placas y se pagan en efectivo. ¿De dónde sacaste ese dinero, Enrique? Si eras pobre en eso entonces, ¿no? O ya eras rico como ahorita. Esa es una. Dos, cuando te agarran con lo de los taxis de Nuevo León, ¿con qué los pagaste? ¿Por qué tantos taxis? El emperador de Veracruz y su hijo el heredero al trono no tienen madre. Esos son panistas o priistas, no lo sé. No sabes, Romero de Champs hace falta no sé qué madre. Hace... A ver, otra vez ponlo, otra vez ponlo porque se borró, se borró. A ver, que si no se le... Ahorita te leo el tuyo. Es que si no lo leo, es... oye, presenta tu renuncia al diablo. O sea, ¿qué? No es una delegación... No es la delegación Cuauhtémoc que deja mucho dinero. Dejará mucho dinero porque estaba ahí el cuate este de lojos que nadie sabía quién era el lojos, pero llegaron y los mataron a todos. Pero ¿por qué los llegaron a matar? ¿Qué no pueden someter? Ahorita le platico a los de Peña. Bueno. Ya, a ver, el presidente del PRI tiene muchas concesiones de taxis en Nuevo León. Sí, se sale del PRD y que hunde a su partido. Pero no vienen los que me pusieron de... que no quise leer, que no se le... Bueno. ¿Qué pasa con Enrique Peña Nieto cuando hace una declaración tremebunda? Yo ayer que lo vi con Vidal Soberanes, que es el secretario de Marina, y con el general Cienfuegos del ejército dijo ningún soldado piloto o marino está obligado a acatar una orden superior si con ella se comete un delito. Esto era obvio, ¿no? El general Cienfuegos me dice que vaya yo a matar a fulano de tal, pues no lo hago. Que vaya yo a someter a fulano de tal, sí lo hago. Que vaya yo a batir. A batir es el término que está en discusión en Tlatlaya. ¿Qué pasó en Tlatlaya? Nina, un abrazo desde Tabasco. Daniel Monroy ¿Qué pasó en Tlatlaya? Matan a 22. Acá en Monterrey ya hay un Cienfuegos alcalde de los mismos apellidos. Esto me encabrón. Pues, puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero, a ver, este, Tlatlaya matan a 22. Igual que lo de ahorita del Ojos que mataron a, no sé, llegaron y los mataron, los ejecutaron. Y sale inmediatamente Rubiel Ávila a felicitar al ejército por esta lucha en contra del narcotráfico. Y de repente la revista Squirtz saca, hay una investigación de que, pues, no hubo tal, este, ejecución ni tal matanza. Los fusilaron a 22 personas. Fusilados. Pueden ser ejecutados, pero ahí decía fusilados. Imagínense, matar a 22 personas y que haya, que hayan dejado testigos o que estos testigos, pues, hayan dicho y hayan publicado en esta revista lo que vieron. ¿Qué pasa inmediatamente después? Dijeron, no, 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 es que hay un, hay un, hay un problema en la acepción del término. Someter, no, perdón, este, abatir. ¿Cuáles fueron las órdenes del ejército? Abatir. Pero abatir es someter. Es lo que quiso decir el ejército. Pero abatir también es ejecutar, matar, asesinar. Ah, pues sí. Y ahí sí quedó Tlatlaya. ¿Usted sabe algo de Tlatlaya? Eso vale madre. Ya venía otro escándalo. Pero, esto de Peña, dice, ni por órdenes, ni por órdenes superiores, puede delinquir. Acá en Monterraya hay una leyenda que el ejército tenía un oso para hacer solar la solapa del mal. Los saludos, Nino, desde Texas, saludos. Pero, acuérdate de, yo estuve transmitiendo cuando lo del TEC de Monterray y de los chavitos esos que mataron, estuvimos transmitiendo lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando porque nos tocó que pasara en vivo, que pasara en vivo. Y entonces, pues los mataron como si fueran narcos y eran estudiantes. Saludos desde Ensenada, Nino, saludos, saludos hasta Ensenada. Saludos desde Torreón, Coahuila, ha anulado la elección. No sé si es para bien o para mal en el caso de ustedes, pero creo que en Torreón estaba Riquelme, ¿no? No sé. Televisa desmintió el operativo de Tláhuac. Pues ya ni modo, ¿no? Saludos a Tierrón, Coahuila. Bueno, a ver. Pero fíjese que hay otro asunto en esto de la declaración de Peña. ¿Por qué la declaración de Peña de que no pueden ejecutar ninguna instrucción que sea delito? Ay, a ver, vas y matas al gobernador. No, no puedo matarlo porque aunque sean órdenes superiores no lo puedo hacer porque sería un delito. Ay, hicieron quedar mal a tu candidato Mancera. Es que Mancera no tiene ni madre que ver en esto. Es una madre de Tláhuac y Tláhuac está metido a este cuate y está metido. A ver, si López Obrador, es que López Obrador de todo, de todo, de todo le favorece. López Obrador, su campaña se la ha hecho Enrique Peña Nieto, se la ha hecho Luis Videgaray, se la ha hecho Aurelio Núñez. Ay, José Antonio, a mí también. Entonces, cada vez que dicen ay, no, el populismo, si el otro está encantado, puta, va subiendo, tiene 28 puntos, está por encima de todos. Pero, a ver, vamos otra vez con esto. Fíjense, ni por órdenes puede delinquir, ni por órdenes superiores puede delinquir un soldado. Pues eso no es necesario decir, es obvio, es obvio. Un policía tampoco puede ir a matar a alguien porque el jefe de la policía le dijo matas a fulano. No entiendo. Saludos a Chiapas, niño cabrón. Ay, allá en Chiapas vienen a su Manuel Velasco. Ese debería haber sido candidato del Andrés Torres. Ese debería haberse ido el candidato del Verde y no este güey Carlos Puente que ni la prepa terminó. Bueno, pero regresando ahorita a lo del Verde, bueno, pues ya César Camacho dijo que el Verde les da 6-7 puntos y que los necesitan ahorita porque está de la fregada la cosa. Está por arriba de todos, sí, está por arriba de todos, en primer lugar Morena. Morena siempre va hasta arriba y de repente se cae. ¿Qué pasa? No sé, que no vigilaron las casillas. A ver, lo de las casillas electorales del Estado de México, ¿dónde les metió el gol Eruviel? Compró a todos los de la oposición incluyendo a los de Morena, que es Higinio, y este, de a cómo no y órale, güey. Pero hay 42 municipios, estos 42 municipios en donde pues casi nadie vota, son municipios de campesinos muy pobres, de pauperados casi la mayoría, y retacaron las urnas y ganó el PRI en todos esos municipios que no había ningún representante de casilla de Morena, carajo, si tenían todos los controles. Bueno, Higinio no dijo que tenía los controles, porque es la rata que está ahí en Tiscoco. ¿Qué pasó? ¿O qué sucedió? Higinio recibió el dinero, obviamente, pero para que no ganara Delfina, pero ¿por qué sucedió exactamente lo mismo? AMLO va a seguir hasta que se le acabe la vida. A ver, AMLO en el 2006 dijo que le había ganado Calderón o que le había robado, no, que no, no ganó, que le había robado la presidencia a Calderón, pero ¿por qué? Por una, ¿qué? ¿crees que hay, si hay fraude en 2018 vuelvo al calma? Este, pero a ver, ¿por qué? ¿Qué sucedió en el 2000? ¿En el 2000? ¿Qué era? ¿2006? Ah, este, me robaron la elección porque yo no tenía en las casillas representantes. por sí. ¿Qué opinión de mi maestro Pedro Ferriz? que está haciendo la lucha por ser candidato. Bueno, porque esa candidatura a la presidencia fructifique, pero a mí me cae muy bien, Pedro, me cae muy bien a mí, pero en lo personal no sé qué tanto pueda hacer como candidato a la presidencia de la república y se llega a ser candidato y presidente de la república. Yo lo vi recientemente cuando quería sacarlo de mi pasaporte, él estaba haciendo también a mi fila junto con su esposa. ¿Mejor Ferriz que otros? Pues no sé, es que no sé, es que no es, ¿quién es mejor? ¿Quién es el mejor y quién es el más malo? ¿Para no votar por el más malo o para votar en contra del más malo? Tú vota por quien tú creas que es el mejor, pero eso de que estés influenciado de que, ¿quién será mejor? ¿El de azul, el de verde o el de amarillo? Bueno, ya le platiqué esto. Vamos a las ejecuciones, porque las ejecuciones están del carajo. Fíjense usted, el último año de Calderón, el último año de Calderón, 2012, 25,967 ejecuciones, perdóname que le diga el número exacto, porque estos son datos oficiales. Pudo haber otros 20,000 más muertos que no aparecen, o sea, no contaron esos cadáveres, pero estos 25,967 sí estaban ahí los cadáveres. Memino Ortiz ya también está con nosotros y nos acompaña a las Can Martínez. Pero, ¿qué sucede ahora en el 2016? El año pasado tenemos 23,953 muertos o ejecutados con Enrique Peña en 55 meses. En 55 meses, 50,000 muertos, 50,000 ejecuciones. Hacen falta, haces falta en la TV. Pues yo, yo también digo eso por mí me pela. Ya, ya, mira, ya para qué lloro. Si no me hace caso ninguna de las empresas, ¿para qué sigo sufriendo? El número exacto de ejecuciones en 55 meses de Peña, 49,129. Puta, pues es la guerra, carajo. ¿Cómo? Y entonces, ¿para qué sirve la policía federal? ¿Para qué sirve la policía estatal? ¿Para qué sirve la policía municipal? Hace un canal de YouTube, ¿tú ve? ¿Para qué sirve el ejército? ¿Para qué sirve la marina? ¿Para llegar y matar? Porque es lo que llegaron a hacer con los relojos. Es lo que llegaron a hacer en la playa. Exactamente eso, llegar y llorarle, a matarnos, cabrón. ¿Cuántas veces hemos dicho que los gringos administran todo esto? Yo no he visto así en el New York Times, no he visto en el Wall Street Journal, no he visto en el Heraldo de Miami, no hay ningún periódico. Es decir, Bota llegó el ejército y mató a no sé cuántos. no, todos lo tienen administrado y cuando quieren aprenderlos los detienen y van para adentro. Y dicen, hubo un operativo del ICE, ICE, que es el que hace todas estas investigaciones y metieron la tanza a la cárcel. ¿Vale? A ver, ¿cómo es la droga en los Estados Unidos? El cuate que está, que no está pisando, no está pisando, fíjense, tiene que estar arriba del coche, no está pisando la calle, no está pisando el cemento, no está pisando el pasto, no está pisando nada. En su coche, llega y se lleva la droga. ¿Por qué? No sé, algo tiene que ver con la ley. Siempre estoy escuchándote saludos desde Idaho. ¡Ay, Idaho, boss! You say. Saludos. Estados Unidos mata a los de otros países. Estamos hablando del narcotráfico. A ver, ¿cuándo has visto alguna invasión a los Estados Unidos o cuándo has visto que estén luchando en su propio territorio? Ellos van a Vietnam, ellos van a Europa, cuando lo de Alemania, o a Japón, en la Primera y Segunda Guerra, pero nada en su territorio. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del narcotráfico. El narcotráfico no es para estar ejecutando. Mira, yo siempre he pensado que los estadounidenses, que son, pues, una, pues, chavos jóvenes que podían tener una mejor vida, tienen que servir dos años en el ejército y en esos dos años pueden perder la vida de algo que ni siquiera saben de qué se trata, ni les importa, ni les interesa, porque no tiene nada que ver con los estadounidenses. Es para mantener esa hegemonía mundial. Pero, oye, si eres un cuate que tienes, pues, no sé, es el país más rico del mundo, carajo. ¿Qué tienes que mandar a tus jóvenes al matadero? No, yo eso nunca me ha gustado, pero, eso es lo que yo pienso, ¿eh? Ahorita me pueden criticar y decir, pero es que lo más importante es la libertad en el mundo, es los ideales, no. Sería mejor si usara, si, si los Estados Unidos es tomar el control de México. ¡No, no, no, no! Mira, vamos a poner un ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico, cuando les conviene, son gringos, y cuando no les conviene, es un estado, es un estado confederado, y cuando no, ellos son completamente diferentes. Entonces, ellos utilizan esa, pues, esas dos formas, pero los puertorriqueños que viven en Nueva York viven maravillosamente, los puertorriqueños que viven en, este, pues, en Florida, pues, a lo mejor también viven maravillosamente, que es lo que no tienen allá en, en su país, pero, son o no son, que me paguen en dólares, a ver, esa es la otra, ese es otro de los cuentos, tú cobras, 12 dólares la hora, o 14, o lo que sea, pero cuando te llaman, hola, niña, desde Coyoacán, siempre, ah, Paco, Paco, ya te vi Paco desde ahí, viejo, este, siempre, estamos criticando eso, de que, puta, ese güey gana 12 dólares, y aquí, nuestro salario mínimo es de 80 pesos, con 4 centavos, que no se va a ir para un carajo, ah, pero nadie los gana, no, sí, sí, es lo que te hacen firmar, y que no te los pagan, si eres mesero, es lo que te hacen firmar, si estás en la venta de la gasolina, y tampoco te los pagan, porque te quedas con las propinas, entonces, es una forma también, de sacar dinero, la Secretaría de Trabajo, sí, fue un carajo, porque no hace absolutamente nada al respecto, la Secretaría de Trabajo, nomás se le han pasado, este, pues, cortando listones, ¿no? Puerto Rico es Estado Libre Asociado, bueno, pues, es eso, es un Estado Libre Asociado, en el que, viven como estadounidenses, son como estadounidenses, pero, 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 no, son estadounidenses, cuando quieren y cuando no quieren, y es lo mismo, oye, ser puertorriqueño, pues, qué padre, ¿no? Y ya, puede ser el director del Banco Fomarica, y puede ser puertorriqueño, ¿por qué? Porque, pues, eres como si puedas ser un estadounidense, y tienes los mismos derechos, y las mismas obligaciones, pero, yo no quisiera ser un Estado confederado, yo quisiera continuar como estamos, ¿no? A ver, dependemos de los Estados Unidos, puta, si tenemos la frontera, de 3200 kilómetros, con el país más rico del mundo, no le hemos sabido, aprovechar, en alguna ocasión, se decía que los japoneses, que no sé si este es, este, así, algún cuento que nos platicaron, que los japoneses estaban dispuestos a comprar un, un, una entrada a los Estados Unidos, que obviamente no se venden del territorio mexicano, por Tijuana, y que, pues, pues, ellos estaban dispuestos a pagar lo que fuera, para tener acceso por ahí, no, no, yo no creo que eso haya sido cierto, pero, bueno, pues, a todo el mundo le conviene, recordemos, es un país silvestre, y ya se acabó, Veracruz es lo mismo, pero, a ver, qué pasó, o qué sucedió, cuando el tratado de libre comercio, vinieron los italianos, y se metieron a, a la industria del vestido, y les fue muy bien, entonces, no tuvieron problemas, no tuvieron dificultades, porque, ellos exportaban a los Estados Unidos, entonces, compraron, bueno, ellos tenían sus marcas, y no sé cuántas marcas más, estoy hablando de traje de confección, y compraron Highlight, por ejemplo, y ya, de ahí, hacían todo lo que necesitan, y todo lo que requerían, este, la maquina se hacía, en Santana, Chautempa, en Tlaxcala, les llevaban unas máquinas días, así se llama la máquina, pero que es automática, y hacen no sé cuántas cosas, no me pregunten, es como una Singer, pero, 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 así, moderno, acá en Monterrey, se rumora que se privatizó la presa de la boca, no lo sé, pero, a ver, qué pasa en Monterrey, bueno, en Nuevo León, qué pasa en Nuevo León, Nuevo León es un estado que vive de poca, por qué, porque, pues los gringos tienen mucha confianza, en ese estado, en esa entidad federativa, y mire usted que hemos tenido unos ratotas, como Sócrates Rizzo, una rata indecente, que ni siquiera terminó el sexenio, porque se puede estudiar a Harvard, o sea, donde dijo que se iba a estudiar, pero lo puso Salinas de Gortari, porque era su compadre, y era su cuate, y ya, pero, estamos hablando de Nuevo León, y ahorita está Jaime Rodríguez, qué tan bueno, qué tan malo, no lo sé, y de Medina, que me dices, una rata, Rodrigo Medina, es una rata, que era el secretario particular de Natividad González Paras, y Natividad lo puso para protegerlo, para que le cuidara las espaldas, pero salió más rata, que el propio Natividad, ¿cuánto se robó Natividad? toda la lana del mundo, y digo, pues en Nuevo León, te puedes robar todo lo que quieras, pero, Rodrigo Medina, pues está en la, no está en la cárcel, está afuera, Aguilar Sincer, está ganando mucho dinero, pero mucho dinero, de lo que se robó este güey, porque no tendría para pagar un abogado, de esa cantidad, de esas cifras, de seis ceros, el bronco, solo se destina a, ¿qué? solo se destina a no gastar, a guardar dinero, no hacen nada, mejor detengamos a Aguilar Sincer, pero ¿por qué si es abogado? el abogado, bueno, puede ganar toda la lana del mundo, y el SAT, pues no sé qué haga, porque el SAT, a ver, porque no agarraron al hijo de Román de Champs, porque a Román de Champs, con 27 mil, a ver, no puede ser, carajo, es que eso es una burla, a ver, ¿cuánto ganas tu papá? 27 mil pesos mensuales, pero fíjate que es muy ahorrativo, es muy ahorrado, parece que es el abogado del diablo, antes era Juan Velásquez, que era un abogado, que todo el mundo decía, puta, tengo una bronca, voy con Juan Velásquez, y Silvio Ortiz, cuando lo iban a meter a la cárcel, que lo iba a meter a la cárcel Cedillo, a mí me dijo, este, me urge un abogado, ah, para esto me mandó a hablar con, este, con Guillermo Ortiz, Guillermo Ortiz era el secretario de Hacienda, para tratar de salir del país, por eso tiene tanto dinero Duarte, por eso tiene tanto dinero Duarte, es cierto, este, pero Guillermo Ortiz, para que lo dejaran irse fuera del, al extranjero, y dejaba el Universal, y dejaba todo, y total que, pues, no quiso, y dijo, no, mejor me quedo acá, lo que querían era verlo atrás de las rejas, lo pusieron atrás de las rejas, y lo sacaban al otro día, y lo sacó Juan Velásquez, ¿por qué? pues, porque era el abogado, el abogado que, costaba más dinero, y se viene a menos, cuando ya lo deja, Salinas de Gortari, ¿no? y ahora, este, creo que es Collado, el, el abogado de Salinas de Gortari, bueno, ya le platiqué, de lo de los muertos, pero le voy a platicar, del enfrentamiento, este enfrentamiento es terrible, ¿eh? todo el mundo está pensando, en quién va a ser el próximo candidato, a la presidencia de la república, pues le platico a usted, que nadie, aquí, estamos hablando de que, va a ser Aurelio Nuño, va a ser José Antonio Mieto, va a ser, no, 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 vamos a hablar de las cabezas, una cabeza se llama Pedro Aspe, y la otra cabeza se llama, Carlos Salinas de Gortari, se odian a muerte, ¿por qué se odian a muerte? porque Aspe, piensa, que él tenía que haber sido, el presidente de la república, y no quiso Salinas, y por eso, el enfrentamiento es brutal, yo le voy a platicar, una historia, que a mí me tocó vivir, a mí me tocó vivir, este, yo había dicho, ya había mencionado públicamente, y están en los programas, que están en YouTube, el bronco, dice que iba, a exigir más dinero, a la federación, porque Nuevo León está, que, pues no, no tiene lo suficiente, y aporta mucho, bueno, pero a ver, ¿qué pasó en aquella ocasión? Pues yo ya sé que, yo había mencionado, que el único que no, había, le platico, vamos hacia atrás, Carlos Salinas de Gortari, estaba en un momento, del destape, y hablaban, de los posibles, y los posibles, eran, Manuel Camacho Solís, Pedro Aspe, y Colosio, también se hablaba, de Emilio Lozoya Talmans, que es el papá, de Emilio Lozoya, la rata esta de Pemex, bueno, ¿por qué? Por la amistad, había tres amigos, así, pero, a morir, uno era Emilio Lozoya, el otro era, Carlos Salinas, y el otro era, Manuel Camacho, bueno, entonces decía, que entre los amigos, iba a quedar, y, había otra persona, que era Pedro Aspe, que era el secretario de Hacienda, y Crédito Público, y otro que era, Colosio, que era, algo así, como el hijo de Salinas, bueno, entonces, yo mencionaba, que el único, que no podía ser candidato, a la presidencia, y que no podía ser presidente, de la república, se llamaba Pedro Aspe, porque era más inteligente, que Salinas, no habrá, algún descendiente, de Pancho Villa, o de Zapata, en la política, no, pues ya los mataron, a todos, estos se quedaron, con todo, bueno, entonces, que pasa, cuando, hago esa declaración, bueno, pues todo el mundo me dijo, pero, pero que tiene que ver, que sea más inteligente, este, que Salinas, pues que Salinas, no va a poner a alguien, que sea más brillante, que él, Salinas siempre, se había dicho, que era, el presidente más inteligente, que habíamos tenido, y no quería, que llegara alguien, a rebasarlo, bueno, viene el destape, ya destapan, y sale, Colosio, Colosio, era el menos favorecido, porque siempre se hablaba, de que, los brillantes, brillantes, era Pedro Aspe, después, Madal Caballolís, y en tercer lugar, estaba Colosio, ¿cuántos años tiene Salinas? No tengo la menor idea, no tengo la menor idea, pero, ¿qué sucede, en ese momento? Pues, yo tenía que ir a ver, a Pedro Aspe, para hacer el programa, de televisión, de Televisa, tenía derecho, a un programa mensual, a un programa mensual, al Colosio, y a un programa mensual, Manuel Camacho Solís, que fue lo que acordó, Carlos Salinas de Cortá, y con Emilio Azcárraga, Milmon, no conmigo, entre ellos, lo acordaron, y yo, lo único que hacía, era el programa, entonces, ellos decían, mira, quisiéramos este programa, ¿cómo lo podemos hacer?, ¿cómo lo podemos realizar?, bueno, entonces, llegué a ver a Pedro Aspe, ¿por qué he matado a una Colosio?, no tengo la menor idea, pero, cuando llegué a ver a Pedro Aspe, me dijo, ¿sabes qué, Nino?, me están hablando, de los pinos, entonces, le dije, ah, pues si quieres, vengo mañana o pasado, no, 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 me urge, nos vamos en el coche, iba Nino mi hijo con mi hijo, entonces, me dijo, súbanse al coche, y nos vamos a los pinos todos, y vamos platicando, rumbo a los pinos, bueno, mira, queremos esto, queremos el otro, bla, 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 y muchas gracias, por lo que dijiste, de que yo soy el más inteligente, dije, bueno, eso es lo que yo creo, a lo mejor no eres el más inteligente, tú te ríes, es lo que tú piensas, y lo que tú dices, pero no, que eso sea, la verdad, o sea, no es verdad única, ya llegamos a los pinos, entramos con él, nos despedimos, pues aquí nos quedábamos, al que, al que habían citado, urgentemente, algo había sucedido, era a, a Pedro Aspe, ya, hicimos el programa, no sucedió absolutamente nada, y seguía Colosio, bueno, pues como candidato a la presidencia de la república, pero, ¿qué pasa después, o qué sucede después, viene el enfrentamiento brutal, pero brutal entre ellos dos, porque Pedro Aspe es uno de los hombres más ricos, y de los más poderosos, ¿por qué aparece Luis Víctor Garay? Pues, Montiel, tenía problemas con el fisco, pero problemas graves, porque habían metido dinero en efectivo a Banamex, los, habían reportado, todo el mundo decía que eran unas ratas asquerosas, entonces, entonces, pide que Pedro Aspe, lo asesore, y lo apoye, y Pedro Aspe manda a una persona, de toda su confianza, Luis Víctor Garay, que es el que va armando todo, va instrumentando todo, para que no vaya a la cárcel Montiel, más adelante, bueno, se pasa con Peña, y ya lo hacen, ya todo, ya sabe usted toda la historia, ¿no? Pero siempre se dijo que era un tecnócrata, nunca se dijo que era un político, hasta que lo pusieron, a, como presidente del PRI, a la campaña de Rubio Labia, ¿ya? Ahí ya dijeron, ah, sí, ahora sí es un político, le pido ayuda, le mande un rayo a la cabeza, ay, no, 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 que no les vaya de rayos a nadie, no, 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 eso no, eso no, pero bueno, ¿quién es el candidato de Pedro Aspe, y de Luis Víctor Garay? No lo sé, pero, bueno, pues, saldrá de los que hay ahorita, me quiero imaginar que sí, con excepción de Nuño, Aurelio Nuño, es el candidato de Carlos Salinas de Gortari, y de Claudia Ruiz Macié, Claudia Ruiz Macié, tiene un distanciamiento, con Luis Víctor Garay, por esa misma relación, o por ese mismo rompimiento, que se dio hace muchos años, entre Pedro Aspe, y Carlos Salinas de Gortari, entonces, Luis Víctor Garay, siempre trató mal, a la canciller, y, obviamente, pues, Carlos Salinas de Gortari, dice que se la va a cobrar, entonces, el enfrentamiento es entre esas cúpulas, quienes van a ser candidatos, quienes sean, pero yo creo que dejaron aislado a Peña, porque Peña no va a ser el que va a determinar con su dedazo, ¿quién va a ser el próximo presidente de la república? Va a ser entre ellos dos, ¿a quién les puede poner Luis Víctor Garay? Luis Víctor Garay dijo que él no podía ser, porque, pues, obviamente perdería, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser? Pues, puede ser, no sé, José Antonio Amir, pero José Antonio Amir ya se va al Banco de México, como gobernador del Banco de México, ya también ese lo descartamos, pero aparece César Camacho diciendo, ¿y por qué no, en lugar de un militante, un simpatizante, es meterle, pues, así como gasolina a la hoguera, ¿no? ¿Para qué? ¡Ah! Entonces ya estás pensando en alguien que no sea priista, pero fíjate que los estatutos de los priistas dicen que debes de ser priista, debes de tener no sé cuánto tiempo, debes de tener tu credencial del pri, no sé cuáles cosas para ser priista. Manuel Santiago también está con nosotros, pero, ¿qué pasa ahora? Porque, pues, Ivonne Ortega dice, yo no estoy de acuerdo con el dedazo, ¿y qué va a suceder el día 12? Pues, el enfrentamiento no creo que vaya a ser entre los de abajo, yo creo que va a ser entre los de arriba. Ahora, Aurelio Nuño va muy fortalecido porque lleva a Otto Granados Soldán, pero no es porque Otto haya formado la campaña, o haya hecho la campaña de Carlos Salinas de Gortari, no es cierto, eso no es cierto, ¿eh? La campaña de Carlos Salinas de Gortari, pues, yo creo que la hizo, pues, no sé, alguien, pero no él, a lo mejor la hizo hasta Barlet, sí, creo que Barlet, porque hizo esa campaña, no, porque, ellos hicieron la de la Madrid, no sé quién haya hecho la de, la de Salinas, pero, no la hizo, no la hizo, le digo quién era, en ese entonces Otto Granados, un perfecto desconocido, nadie sabía quién era, porque era uno de los secretarios, de Carlos Salinas de Gortari, pero era un perfecto desconocido, nadie sabía ni siquiera quién era, y él anda, este, pues, platicando, y diciendo, que él hizo la campaña, de Salinas de Gortari, para llevarla a la presidencia, no es cierto, es un mentiroso, ¿qué va a pasar ahora? No lo sé, no tengo ni la menor idea, que era el 2018, hace un rato me decían, va a haber otra vez traude, va a haber, ay, pues, es que, no soy pitonizo, maestro, Aspe es más rico que Salinas, puta, mucho más, hace un canal, y, Aspe, y la Secretaría de Hacienda, se hizo archimillonario, y acuérdate, que en el caso de Salinas, pues, la lana no toda es él, porque, pues, tuvo que buscar, cómo, legitimar ese dinero, y solo, a ver, los prestan nombres, es la, no sé, es una entidad, que yo no la alcanzo a entender, a ver, yo, de la vega, hizo la campaña de Salinas, él le ofreció 10 millones de votos, es cierto, Jorge de la Vega, hizo la campaña de Salinas, y dijo, que le ofrecía 10 millones de votos, a Carlos Salinas, mínimo, esto es cierto, Jorge de la Vega, se hizo la campaña, pero, pero, a ver, regresando a esto, que estábamos platicando, pues, yo no alcanzo a entender, lo de los prestanombres, porque los prestanombres, de Mario, este, perdón, de, de Luis Echeverría, pues, se quedaron con todo, lo que les correspondía, y si va usted pasando de, de presidente en presidente, pues, todos los prestanombres, ya son los dueños, a ver, quién se los va a quitar, a ver, quién va a decir, tú, claro, me devuelves la empresa que te puse a tu nombre, y Agustín Cárcens parecía eterno en su puesto en el Banco de México, y pégale al gordo, no, 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 no estaba, no, no estaba eterno, él llega, él llega porque lo trae Calderón, y lo trae a, creo que a la Secretaría de Hacienda primero, por la Semancora de México, para tumbar a Guillermo Ortiz, porque con Guillermo Ortiz, siempre tuvo muchos pleitos Felipe Calderón, lo criticaba mucho, y lo criticaba bastante, eh, Guillermo Ortiz, y entonces decía que era, eh, pues, era como un huracán, este, Guillermo Ortiz, porque nada más lo molestaba, y todo, y ya, no, no permitió que se religiera, Salinas nace en 1948, Nino, ah, bueno, ahí está, entonces debe tener, ¿qué? 70 años, ¿no? Bueno, 69, 69 años es un número característico, después del 69, lo que siga, cabrón, ¿sí? 69 años puede ser que tenga, ¿no? Entonces, si nació en el 48, es eso. Mira, yo de quien guardo un grato recuerdo, yo nunca fui amigo de Carlos, nunca fui amigo de Raúl, ¿eh? Porque siempre todo el mundo, ay, era amigo del presidente Salinas, o de su hermano Raúl, no, yo no, yo no, yo los conocía, nada más hasta ahí, pero, yo estoy casi seguro que Carlos Salinas de Gortoari me corrió, oh, 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 y no me liquidaron, porque el otro día decían, bueno, pero te liquidó a mil las cargas, no, si eso güey no me liquidó, bueno, pero la otra, cuando yo solicité la, el entrevistarme con Carlos Salinas, justo Ceja, me dijo, te recibe tal día a tal hora, entonces llegué y le dije, oye Carlos, mira, me está pasando todo esto, me dijo, no, yo no estoy metido en eso ni no, yo, lo único, lo único, lo vi en Wikipedia, ah, pues ahí está, 1948 entonces, este, lo único que hice es, cuando me mencionó Emilio, que si estaba yo de acuerdo, le dije, tú tienes que decidir eso, de la Madrid dijo en vida que Salinas le robó la mitad de la partida secreta, yo creo que puede ser, pero de la Madrid era así como, pues el que decidía todo era Carlos Salinas de Gortari, la campaña era el niño, el niño atómico, no sé cómo le pusieron a Carlos, pero la campaña de Miguel de la Madrid me tocó cubrirla, yo empezaba a trabajar en los medios de comunicación, y pues el responsable de todo era, todo se arreglaba con Carlos Salinas de Gortari, nada con Miguel de la Madrid, y con Miguel González Avelar, pues nada tampoco, porque Miguel González Avelar, pues era un pobre diablo, que pues ahí andaba haciendo su luchita, su luchita, porque era, era cuate de Miguel de la Madrid, era cuate de Miguel de la Madrid, pero no, todo lo controlaba y lo manejaba y lo coordinaba, Salinas, y a lo mejor Barlet que era, creo que Barlet era el presidente del partido, o Barlet y el otro, el de pesca, ¿cómo se llamaba? El que estaba en pesca, el otro, ay carajo, ¿cómo se llamaba? Que fue secretario de pesca, que también pensaba que iba a ser candidato a la presidencia, ya se me fue el nombre. Ese cuate que fue secretario de pesca, creo que, Ojeda, Ojeda Pauyada, Pedro Ojeda Pauyada, no sé si era el presidente o el secretario, no, era el presidente, el secretario era, ya, ya me acordé, Pedro Ojeda Pauyada era el presidente del PRI, y Manuel Barlet era el secretario general del partido, así era, así era, y este, pero era en esos tiempos, pero todo lo decidía, todo lo decidía este, Carlos, todo lo decía él, bueno, la batalla del socavón, esa batalla del socavón, ¿en qué terminó, carajo? Graco elude responsabilidades, rechaza acusaciones, en la Secretaría de Gobernación, ya lo citaron en la Secretaría de Gobernación, los atendió un subsecretario, y ahí, pues, el subsecretario estuvo escuchando a todos, y Graco dijo, no, yo no tengo nada que ver, esto es culpa de los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo, no nos nivelan ese entierro, esa es bronca de ustedes, pero, aparece el personaje que yo le había platicado ayer, ¿se acuerdan que le decía yo que, Protección Civil, recibe la llamada de Juan Mena, Juan Mena hijo, cuando caen en el socavón, él habla al 911, y cuando habla al 911, el 911 es, Protección Civil, federal, inmediatamente ellos comparten con la estatal y con la municipal, dicen que Salinas protege a Medina para que el bronco no lo encierre, puede ser, puede ser, pero yo sentía que Medina estaba muy ligado a Peña, él sentía que, él decía que él y Aristóteles Sandoval eran los guapos del sexenio, y que uno de ellos iba a ser el próximo presidente, pero bueno, esto decía este güey, pero, pues en la cárcel no sé, no, pues no lo van a meter en la cárcel, a ver, se robó todo ese, y no lo van a meter a la cárcel, el otro güey sale con el coche, este, de locos, verdad, que dicen, puta que carrazo, 112 millones de pesos para un coche, para, para qué, para subirse, manejar un pedacito y ya, porque ni siquiera es para pisarle el, el acelerador, ni nada, es para que todo el mundo te voltee a ver y diga, soy el hijo del petrolero Romero de Chávez, es que yo creo que el apellido les quedó así como que eran franceses, ya se fue la transmisión, el fiscal, que no le dijo que ya apretó a Medina y a mí me aprietan en el distrito, dice, nadie ha apretado a Medina, hombre, no es cierto, mira, hay una jueza que dicen que iba a apretar a Medina, nomás llegó a Aguilar Sincer y le dijo, ahora le como veo, doy como veo, soy, ya, parece ser la lana, ese Romero es parte de, de clan Salinas junto con otros dinosaurios, por eso está en Pemex, como está, como sigue el saqueo, cuando corren a, a la quina, unos dicen que este era el chofer, que Romero de Chávez era el chofer, otros que no, que era el portero, que abría las puertas, en la casa, no, no sé qué era, pero haya sido lo que, haya sido como haya sido, así como decía Calderón, pues lo hicieron el, el secretario, ¿por qué lo hicieron? Pues porque le convenía a lo mejor a, 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 a Salinas, ¿no? ¿Por qué no pones tu canal? Vamos a poner un canal, pero del desagüe, cabrón, me corren a cada rato, pues ya por lo menos me voy en el canal del desagüe y ya se acabó todo, ¿no? Pero, a ver, eso de, 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 ¿cómo se llama? De la quina, pues sí, pusieron a este güey, pues a robar a manos llenas, ahora, ¿quién lo puso? Pues lo puso Salinas, porque recordemos que a la quina se la hacen de tosco, creo que fue en enero, exactamente porque, pues los, de petróleos, cancelaron los votos, ¿no? o sea, o sea, en la, en la, en la boleta de la elección, ya tenían, que tenían que poner el PRI, y entonces la quina dijo, pongan otro partido también para que se anule el voto, ya, pierda Salinas y gane Cuauhtémoc, y total, que ganó Cuauhtémoc, y no se lo reconocieron, y ahora, Salinas, pues, dicen que es el expresidente, pero otros dicen, Barres dicen que no sabe quién ganó, pero bien que te dieron el, este, el Estado de Puebla, bien que te surtieron con la Secretaría de Educación Pública, y además, pues nomás que ya está robar, Aguilar Sincer, depende puros personajes, pues claro, lo buscan, lo buscan, tienen los contactos, tienen los instrumentos, tienen las maneras, tienen las formas, tiene todo, Felipe Martín del Campo, ya está con nosotros también, pero, ¿qué pasa cuando, dicen que, bueno, pues Protección Civil recibió esta información, que la pasó la federal, a la estatal, y a la municipal, y no hicieron nada, esto, dijimos allá, a mí me está, floreciendo el, a ver si, ah, no, ahí está, ahí está, ahí está otra vez, perdón, algo sucedió, no sé qué sucedió, pero, pues ya estamos otra vez a la, en Facebook, pero, a ver, viene Luis Felipe Puente, yo le he dicho a usted, que es un verdadero inepto, que lo único que sirve es para hacer, dinero, es archimillonario, es igual, que lo de Romeo de Champs, bueno, hay otra medida, pero este pobre diablo, vendía anuncios, en el periódico El Exercio, anuncios de publicidad, iba a las compañías, a la PepsiCo, a la Coca-Cola, no sé, a dónde iba, y ahí vendían anuncios, era lo que se dedicaba, y vivía, pues en satélite, pero, no satélucos, no satélucos, una casita así, de clase media, y de repente, ah, cuando yo digo que, no acepto a, a Chuaifed, la, la presidencia municipal de Atzapán, me dice que, se la va a dar a Luis Felipe Puente, se la da a Luis Felipe, a Luis Felipe Puente, y entre esos años, se hace archimillonario, tiene caballos pura sangre, haga de cuenta, este güey de, de Sandoval, de Roberto Sandoval, con sus caballos pura sangre, el de gobernador de Nayarit, tiene, todo, tiene todo, todo, este, y ahora, tiene unos negocios, en donde está haciendo mucho dinero, este negocio, es de blindaje, de automóviles, y entonces, todo el blindaje, se lo da al gobierno, se lo vende al gobierno federal, entonces, los secretarios, todo, todo, va con, este güey, con Luis Felipe Puente, bueno, ni tan güey, este, y, bueno, se ha hecho archimillonario, pero archimillonario, pero, gana 100 mil pesos mensuales, no, 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 gana, gana, bueno, gana más que Romero, de Chavos, entonces, lo que le sobra, es dinero, casas, yates, todo, tiene todo, tiene todo, o sea, es una verdadera locura, lo que ha hecho, lo que hizo en tres años, se habla del narcotráfico, siempre se ha hablado del narcotráfico, porque el aeropuerto de Atizapán, ahí, llegaba el narcotráfico, y él era el presidente municipal, bueno, sí o no, quién sabe, pero este cuate, dice que él considera, que debieron, nada más escuche usted, para que vea que es un inepto, de verdad, Luis Felipe Puente es un inepto, pero, pues no sé si el que lo quiere es Osorio Ochono, si el que lo quiere es Luis Enrique Miranda, o no sé quién lo quiere, pero alguien lo protege, es, es directo, es el de protección civil, protección civil, que no debería de estar ahí, porque después del suceso de Manuel e Ingrid en Acapulco, se demostró que era un pobre diablo, entonces, Luis Felipe Puente considera, que debieron prevenir la emergencia, y mitigar el riesgo del socavón, usted lo entendió, se lo vuelvo a leer, porque sí, porque yo tampoco lo entendí, pero a ver, yo considero, que debieron prevenir la emergencia, y mitigar el riesgo del socavón, y cómo iban a prevenir la emergencia, si estábamos presumiendo que era, un paso exprés maravilloso, ya lo había dicho el presidente de la república, ya lo había dicho el secretario de comunicaciones y transportes, pues, ¿qué iban a prever? ¿Qué? Es que de veras es re güey este, de veras, es que no puede ser que hay, mire, esta declaración, y la que dijo Peña ayer, de que los militares no pueden matar a nadie, ni pueden ejecutar a nadie, si es ilegal, se queda usted como de a seis, ¿no? Como que, ¿quién está haciendo el guión? ¿Quién está haciendo el script? Tú no puedes llegar y decir, ay, pues fíjate que me dieron órdenes de matar a estos, y ya los asesinamos, porque yo tenía órdenes del jefe, somos militares, y los militares, pues ya sabes que tenemos que ser, este, leales a la república, leales al gobierno mexicano, al gobierno del país, no, no, no creo, bueno, señor Luis Felipe Puente declara, considero, que debieron, prevenir la emergencia, y mitigar los riesgos del socavón, de veras, yo creo que, Juan Mena, papá y Juan Mena, hijo no se merecen que este sujeto tan inepto haya hecho esa declaración y después meten a rodrigo ramírez reyes pero rodrigo ramírez reyes no estuvo ni siquiera en gobernación fue óscar calleja o calle óscar callejo óscar callejos callejo creo que es el subsecretario es el que estuvo ahí en las en la subsecretaria de gobernación porque ni siquiera estuvieron conocen y estuvo graco pero qué pasó ahí no sé se echaron la bolita uno a los otros y total que al final no sé en qué hayan quedado el que maneja todo eso es el negro juárez que no sé si le sepa o no le sepa esto el negro juárez era el que gobernaba allá en en guerrero que dicen que salió huyendo a parís porque no se cuentan muchas historias que a lo mejor no son ciertas pero bueno para que verse que todo todo tiene así como como cola no como cola que le pisen pero bueno pero regresando a esto rodrigo ramírez reyes no estuvo en nuestra gobernación es que me están mencionando que también estuvo rodrigo ramírez reyes no él es el oficial mayor y él ya comentamos que roba poquito se te extraña lo bueno es que ya estás por este medio con nosotros dice el carmora un abrazote nino gracias por seguir con nosotros hay gracias por lo que dijiste pero este a ver no sé si esto es de alguien que no lo quiere yo en lo particular pienso que es de pasto pero bueno yo pero dice rodrigo ramírez reyes también estuvo en gobernación no no estuvo no estuvo pero él no no tenía no tenía vela en este entierro él se dedica a robar de a poquitos en uno es así como como de los este de los que le meten puerta al dinero no no a él le toca las migajas de la secretaria de comunicación y el año de hidalgo ya lo tenemos aquí y estamos a punto de entrar al año de hidalgo el 8 de septiembre que se inician las campañas a la presidencia de la república ya se decidió que esa sea la fecha cuál es el conducto para saquear los recursos no lo sé carajo pero todo el mundo está ni no no romero de charla pero este pero yo no sé cómo le hacen a ver tiene de lo que voy a decir porque me va a criticar el suelito puente que yo soy está igual de inepto que él no sé cómo le hacen porque no entiendo qué hacen es que en serio no puede ser que el del sat tenga los este los los lentes o tenga los binoculares para estarnos viendo a cada uno de nosotros eres big brother está así ahora le cabrón te estoy viendo te estoy viendo esa tarjeta de crédito que estás usando de dónde 30 mil pesos 30 mil pesos para aquí no 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 estás robando estás robando a estos güeyes se roban todos los millones de pesos oiga una casa abandonada en palmas hoy viene en el periódico reforma en la primera plana porque la compró y ya no la terminó de construir este duarte pero le costó 30 millones de pesos yo y el sat dónde carajos estaba qué estaba haciendo el sat estaba dormido estaban este viendo a quien pregaban o luigi de garay estaba apuntándole a alguno de los adversarios políticos para tenerlo sometido porque aquí parece que el sat es la forma de someter a todos alguien decía es la gestapo sí es la gestapo pero la gestapo debería ser para ellos entre ellos nosotros deberíamos de ser ajenos a esta gestapo esto es terrorismo fiscal esto no es otra cosa cuando salieron que iban en contra del terrorismo dije no no están en contra del terrorismo están en contra del terrorismo fiscal menos porque es de lo que están viviendo ellos pero ellos avisan ya somos 61 millones de mexicanos que pagan impuestos puta no sé todo lo que han robado los que están en el senado y las a verlo del senado a ver fíjese está romero de champs está emilio gamboa que ya tiene yacimientos petroleros dicen igual que salinas de gortar no dije presidente ni expresidente que quede claro pero a ver todo ese dinero este pues calle de ese lado pero hay otra rato total a de quintana ron la de quintana ron es impresionante porque borges está ahí y ahora bueno porque está en panamá para amar los panamá papers yo creo que sí lo puse estos panameños lo agarraron sin querer y cuando se dio cuenta dijeron pendejo dije que no agarraras a este al gordo no se va a enojar se va a enojar peña nos dijo cuídenlo no lo metan al bote ni no para el presidente al saber cómo funciona el sistema no yo quisiera saber cómo funciona el sistema no soy un pobre güey que tiene un barnizito de lo que sucede lo que pasa pero así el contenido profundo no eso no lo entiendo 60 millones y somos los que ponemos 61 millones dijo el osvaldo santín pero fíjate en el caso de de este de quintana ron el cártel está ahí a ver quién era villanueva el que está en la cárcel después viene joaquín hendrix que trabaja ahorita con el presidente del pri con quién con enrique ochoa después viene el felix gonzález canto que es senador senador de la república y maneja el narcotráfico de de quintana ron y se ha robado todo 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 es un narrato todo tonta y ahora con carlos joaquín hay un güey que se llama felipe hornelas no sé quién sea felipe hornelas pero es un güey que a todo dice no que no sé por qué lo puso carlos joaquín ahí felipe hornelas no sé quién sea no tengo la menor idea pero aquí me están dando la mención en quintana ron felipe hornelas es el que hace lo que se le pega la gana y está trabajando con carlos joaquín pero quién es quién es felipe hornelas no es senador verdad es un pobre güey yo creo bueno pues ni tan pobre güey porque dicen que puta se está echando de lana bueno por algo será pero bueno ya le platiqué ya le comenté ya me voy porque tengo que irme tengo que irme iba a ir a las vegas pero mejor me voy a monaco y quitar si me código en el rato de chats lo único que no le va a gustar es cuando el argentino la perdición americana y se mira ese gordo lo que le sobra el dinero el otro participo está haciendo aquí ejercicio y haciendo todo y el gordo bueno su papá se va a morir ahorita a ver la boda la boda esa cuantiosa y pasó usted vio a la novia no se vio al novio no lo único que vimos lo único que vimos fueron a estos personajes que es enrique ochoa de smoking junto con su señora esposa y este a carlos con su señora esposa que llegaron juntos yo no había nadie yo compraba suplementos decía muero por ver la boda del día del año del sexenio la revista hola se peleaba esos titulares no salió nada nada como que muy discretos disuertos con lo que se han robado tuvieron que ser discretos pero oye qué pena pasearte con el ratero ay qué tiene de malo qué tiene nunca te has paseado con un político es decir que voy a pasear con un ratero pues por pasearme no betty te mando un besote betty te mando un beso a betty macías bueno ya me voy en verdad muchas muchas gracias por haberme acompañado la yo iba a hacer un programa distinto no pensaba meterme en calamidades es que la cosa es calmada con clavillazo en el enrique ochoa no pero a ver yo pensaba hacer un programa pues de todo lo que estaba pasando pero de repente llega este bueno es que no sabe esto se hizo viral el hijo de romero de champs tirando el dinero bueno su papá no sé qué va a decir va a salir a decir algo porque yo lo veo que aparece de repente y va a los restaurantes y pues este ahora pues cuando salga le van a gritar oye por qué no traes el pinche ferrari de tu hijo güey te queremos ni no te queremos yo también pero pues de ahí no me quieren en donde en donde quiero estar no pero bueno aquí estoy ni modo ni modo ni modo algún día regresaré como dijo macacho volveré así decía y que regresa corea cada uno este bueno ya me voy en verdad muchas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy me despido de usted mi nombre es nino canon muchas muchas gracias muchas gracias periscope muchas gracias por habernos